Avanzan las patrullas La montaña antigua Juntos escalemos En picacho azul Solo los balcones Sobre nuestra frente Giran majestuosos En el cielo azul Con el borral Al hombro A lo lejos Adelante Con el borral Al hombro La tropa ya parte Adelante Juntos escalemos La montaña antigua Juntos escalemos En picacho azul Solo los balcones Sobre nuestra frente Giran majestuosos En el cielo azul Descubre el campamento A lo lejos Adelante Descubre el campamento El humo del fuego Adelante Juntos escalemos La montaña antigua Juntos escalemos En picacho azul Solo los balcones Sobre nuestra frente Giran majestuosos En el cielo azul Las carpas Las carpas Se divisan A lo lejos Adelante Las carpas Se divisan Unidas Por el sol Adelante Juntos escalemos La montaña antigua Juntos escalemos En picacho azul Solo los balcones Sobre nuestra frente Giran majestuosos En el cielo azul Juntos escalemos La montaña Juntos escalemos En el cielo azul Juntos escalemos La montaña Juntos escalemos En el cielo azul Juntos escalemos